junto a Hugo Araya Leiva. El domingo 11 de marzo, día de cambio de gobierno. Bueno, ¿y qué tal? Han sido pocos días, pero me imagino que hay todo un tema de acomodo, empezar a instalarse en las comisiones, y me imagino que además muy vertiginoso. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Hugo, y gracias por la invitación a Radio 45 Sur. Así que contenta de compartir con ustedes, la última vez que nos vimos ya estaba de candidata al Senado, ya asumimos el día 11 de marzo con hartos cambios, fui acompañada de mi familia, y ya empezando el trabajo en las sesiones y constituyendo las comisiones en las que vamos a participar durante estos primeros cuatro años. Perfecto. ¿Definió ya cuáles son las áreas temáticas donde va a estar? Sí, cuéntenos. Sí, escogí comisiones que tengan cierto relato con la realidad regional, y voy a participar en las comisiones de obras públicas, y en las comisiones de medio ambiente y bienes nacionales, además de la comisión de zonas extremas, que obviamente concita el interés de aquellos parlamentarios de zonas extremas, y que no es una comisión permanente, pero a los que somos de regiones australes, y en el norte, Arica y Parinacota, sin duda que nos interesa mucho, porque es donde podemos visibilizar las particularidades de regiones como la nuestra. Así que ya me estoy constituida en las dos primeras, la otra se va a constituir prontamente, y hemos estado trabajando algunos proyectos de ley en el trabajo, en las sesiones en Valparaíso, también en la sede en Santiago, ahí siempre hablamos del ex congreso, pero la verdad que es la sede de Santiago, y el Senado tiene harta actividad ahí. Así que ya instalando oficina en Santiago, Valparaíso, y estábamos trabajando recién en la instalación de la oficina regional en Coyhaique. Jimena, en la parte que no se ve, digamos, de la labor legislativa, nuestro Senado y nuestro Congreso sigue teniendo una baja participación femenina, son pocas las mujeres que están incursionando en política, más allá de todo lo que se ha hecho. Hubo un avance sin duda, pero todavía son minoría. ¿Cómo es la relación, tanto protocolar o formal, que ya ha entablado con otras senadoras, como la política? ¿Hay un reconocimiento de que hay que avanzar en ese tema, por ejemplo, de incorporar más mujeres a las dos cámaras? Es una tarea en la cual tenemos que seguir avanzando, y las mujeres que ya hemos llegado a ese espacio, creo que tenemos la tarea de seguir abriendo puertas, de facilitar el acceso a mujeres en espacios de decisión política, como es el Parlamento. La ley de cuotas mostró que actuó positivamente, que fue una herramienta que permitió que pasáramos de un 16% representación femenina en el Congreso, hoy día un 23%, pero sigue siendo un porcentaje que obviamente es muy bajo. Nosotros esperamos alguna vez que sea paritario, pero habrá que seguir avanzando. Esto implica cambios culturales y los espacios políticos son espacios bien masculinos también. Y es todo un aprendizaje. Yo llevo años en este espacio, y no solo la participación en el Ejecutivo, alguna vez se tuvo un gobierno paritario, pero al cabo de que terminaran los cuatro años, efectivamente eso no concluyó de la misma manera la conformación del gobierno, en los directorios, yo creo que es otra área, en el área privada hay mucho que hacer, la subrepresentación es también significativa. Y yo creo que es uno de los déficits que tiene nuestra democracia, que es la baja incorporación de mujeres a los espacios de participación, pero creo que así como la ley de cuotas abrió un espacio, se tendrán que tomar otro tipo de medidas para seguir incrementando esa cifra, y motivando también a mujeres. Hay los partidos políticos, las estructuras tienen también la tarea de convocar y formar cuadros políticos que incorporen a las mujeres. Vamos a lo contingente, Jimena. Hoy día usted se reunió con el alcalde de Coyaique, Alejandro Guala, y señaló que inició un ciclo de visitas precisamente a todos los ediles de la región, reforzando en su mensaje que va a comprometer sus esfuerzos, digamos, desde el punto de vista legislativo, para que el PETSE se mantenga, se prolongue, se siga utilizando en la región, uno le podrá poner el apellido que quiera, como una política pública en favor de los habitantes de la región de Isén. ¿Cómo le ha ido en esa, o espera que le vaya en esa misión? Porque hoy día está bien graneado el abanico, hay alcaldes bacheletistas o de la nueva mayoría, y mayoritariamente alcaldes de gobierno actualmente, vale decir, más para la tendencia del presidente Piñera. Sí, pero yo creo que en general hay consenso de que el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas tuvo impacto positivo en la mirada de desarrollo regional, y ahí hay evidencia. Yo creo que el tema de conectividad es una variable que ha condicionado históricamente el desarrollo de Isén, y si vemos los avances en materia de carretera austral, que la entendemos también como una ruta de belleza escénica, es una tarea que hay que seguir consolidando y hay que seguir avanzando. La conectividad TORTEL-EDN-NATALES, que conecta dos regiones vía marítima, es un track de navegación que antes no existía y que hoy día efectivamente unió a un tercio del territorio nacional, porque somos pocos habitantes, pero el Estado de Chile tiene el deber de garantizar el desarrollo de sus habitantes de zonas extremas y poner en valor lo que significa un tercio del territorio nacional. En viviendas yo diría que no tenemos un mejor antecedente que lo que se hizo estos cuatro años, más de 1.200 viviendas entregadas, y partimos nosotros con los proyectos, esto ocurrió en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con casas y viviendas que, si uno las compara con la política anterior, efectivamente tienen otro estándar, y eso está ahí, sistemas de agua potable rural, que no requerían más presupuesto, los sistemas de agua potable rural, el sábado se inauguró Coyhaique Bajo, pero se han hecho varios, en el sector Las Chacras en Chile Chico, en el kilómetro 8, kilómetro 2 en Aysén, por ejemplo, en el Claro Panguilemu, y también ahora en otros sectores de Coyhaique se ha estado trabajando, eso fue porque logramos cambiar la metodología de evaluación de los proyectos, la existencia de dentista y un médico en la mayor parte de las postas rurales de la región cambió, comunidades como Villa O'Higgins o Tortell, que tienen más o menos 500 habitantes, hoy día la incidencia de estos dos profesionales es realmente relevante, porque es casi cobertura total en materia de salud, y tiene mayor capacidad de resolución, ejemplos son muchos, yo diría que uno de los proyectos más emblemáticos fue la Universidad de Aysén, y dado que hay una evaluación positiva en general, vamos a insistir, y es una de mis tareas también, y la razón por la cual he comenzado hoy día con mi conversación con el alcalde Alejandro Guale, la voy a continuar con los otros nueve alcaldes de la región, porque el plan especial ya está en su etapa de término, y habrá que evaluarlo, pero no podemos renunciar a mejorarlo y a continuar, porque tuvo, a diferencia de otras planificaciones, yo diría que varios atributos, el primero es que fue una construcción participativa, más de 50 diálogos a lo largo de la región de Aysén, contó con presupuesto especial, porque la verdad todos sabíamos cuáles eran las prioridades quizás de las comunas, pero no podíamos hacer los proyectos precisamente porque no contábamos con un financiamiento que garantizara la ejecución de los proyectos, y un decreto supremo que garantizó que esto era un instrumento de planificación especial para territorios como Aysén, eso es algo que hay que mantener, a mí me parece que es irrenunciable. Perfecto, ¿de quién depende, usted ya lo vamos a profundizar en eso, ¿de quién depende desde el punto de vista formal el decir, ok, el PED se continúa por todo el periodo de gobierno que viene, vale decir cuatro años, es una medida presidencial, es una medida que tiene que ir a trámite legislativo, ¿cuál es el camino que se tiene que seguir? Cuando se crea el Plan Especial de Desarrollo de Sonas Extremas, si ustedes recuerdan, la presidenta Michelle Bachelet estuvo el mismo día en Punta Arena, anteriormente había estado en la región de Arica y Parinacota, y en la región de Aysén firmando el decreto, ese fue el piso que ratificaba la voluntad política de que iba a haber un ejercicio participativo con presupuesto especial y con cambio de metodología. Hoy día hay que ratificar esa misma voluntad política que le transmitió también en la reunión que sostuvo hoy día con la intendenta regional, yo con Dana Barrete, porque no porque cambie un gobierno, se van a renunciar a políticas públicas regionales que tuvieron un buen impacto, y las políticas públicas están para ser evaluadas, y se tendrá que hacer una evaluación que yo creo que en general va a ser positiva, yo lo que espero es que no tomemos uno o dos proyectos que quizás están atrasados porque no tuvieron la evaluación positiva de Mideso, en fin, esas cosas ocurren, pero estamos hablando de más de 160 proyectos que sí tuvieron impacto en la región de Aysén, que está ajeno, por ejemplo, a los jardines infantiles, eso no era parte de la política PENSE, pero igual hubo una política bien intensiva, sobre todo en infraestructura. Claro, la gente se pregunta hasta dónde llega la nobleza en la política, porque por ejemplo, sin ir más lejos, el sábado Pablo Galilea, actual gobernador, reconoció que el proyecto que estaban inaugurando era o había sido obra del gobierno anterior, pero dijo acá, las cosas buenas hay que destacarlas. ¿Existirá su juicio con la experiencia política que tiene Jimena, la nobleza política de las actuales autoridades, y qué bueno que mencionó la reunión con Yoconda, para que finalmente el análisis de lo que significa el PETSE para la región de Aysén sea más bien de sentido común, y no solamente ideológico? Bueno, esa es la idea, las políticas públicas también tienen esa fortaleza, son racionales, la idea es que sean lo más objetivas posible, y lo que pretenden hacer es cambiar una situación que aparece problemática, y uno a través de este instrumento, que es la planificación y las políticas públicas, corrige realidades. De un estándar de vivienda pasamos a un mejor estándar de vivienda, de un acceso a la salud en zonas extremas garantizamos mejor atención, equipamiento en postas rurales y construcción de alguna, por ejemplo en Villa O'Higgins, yo recuerdo la inauguración, o sea, todo eso ocurrió en cuatro años, porque en otro gobierno no podemos seguir avanzando en eso, que es garantizar derechos sociales básicos, que era otro de los ejes del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Respecto, volviendo a lo que significó su elección, usted cuando aspiraba a llegar al Parlamento, finalmente la meta la consiguió, también anhelaba que fuese Alejandro Guillén quien condujera a los destinos del país, eso no se dio, se dio el peor escenario, digamos, para quienes apoyaban esa candidatura. ¿Cómo se reestructuraría el Chile actual conforme a lo que pasó? Y se lo pregunto porque, si bien usted es senadora de la República, representa la región de Aysén, en este territorio y en Magallanes se dio lo que muchos querían que se diera en todo Chile, que fue el triunfo de la nueva mayoría. ¿Cómo se conjuga y cómo se trabaja con esta subdivisión o con este compartimento que significa hoy día un Chile que en tales regiones apoyó lo que hoy día está gobernando, pero en otras, como en estas dos de la zona austral, de una u otra manera dijo, nosotros nos inclinamos por esta otra opción y no por la oficialista hoy día? Sí, yo fui parte también del Comando Nacional de Alejandro Guillén, con quien he tenido la oportunidad también de compartir durante esta primera semana. Pero eso queda como un insumo favorable, ¿no? Es que yo ahí destaco, cuando hay políticas, como fue el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, también asocio que la población y sobre todo los electores de las zonas extremas se inclinaron por la candidatura de Alejandro Guillén, porque vieron en sus territorios impacto de lo que significaba un gobierno cuya continuidad la representaba Alejandro Guillén. Obviamente eso no ocurrió en todas las regiones, ganó Sebastián Piñera y obviamente nosotros reconocemos también ese triunfo, pero hoy día tenemos la tarea de llevar lo bueno que ha ocurrido en algunos territorios, replicarlo en otras zonas. Yo como senadora de la República espero también ser una senadora que represente los intereses de las regiones, sin desconocer a la región metropolitana, porque a veces también me han dicho, sí, pero lo que pasa es que la región metropolitana se ha tornado a través del tiempo en una región hegemónica y eso es lo que no le puede ocurrir porque el 60% de los habitantes del país desarrollamos nuestros proyectos de vida en regiones distintas a la metropolitana. Que las decisiones estén tan concentradas también impide el desarrollo y desde ahí hoy día yo creo que el desafío de los que estábamos en otro proyecto político distinto al que está hoy día encabezando los destinos del país es no solo reestructurar las fuerzas políticas progresistas, sino también proyectar y entregar una visión de desarrollo y de agenda país distinta. O sea, esto también son aprendizajes. Las personas, yo creo que nosotros teníamos una propuesta pero quizás no la visibilizamos lo suficiente respecto a los temas de crecimiento, de desarrollo y las personas asumieron que había más certezas en el otro proyecto. Por lo tanto, el progresismo hoy día tiene un tremendo desafío desde la oposición reconstruir una nueva agenda porque se habla mucho del legado de la presidenta Bachelet que yo creo que la historia y el tiempo la va a jugar en su justa medida y creo que va a ser una evaluación muy positiva porque creo que se hicieron reformas importantes pero además del legado tenemos que proyectar un nuevo proyecto político para Chile desde el progresismo y ese es el desafío político que nos convoca hoy día. Jimena, están partiendo ustedes algunos por cuatro los diputados por ocho años los senadores y hay una declaración de buena intención que la han hecho los cinco entiendo que usted también de poder generar en algún momento instancias donde se puedan reunir donde puedan priorizar un par de temas y trabajar de manera unida por esos temas que son seguramente los que más nudos generan para el desarrollo regional ¿qué le parece eso? ¿está disponible? ¿cree que es un ejercicio necesario hoy día? considerando que hay un representante más de Aysén en el Parlamento y que también hay temas que son muy transversales más allá de que esté Piñera o Gacheleto hoy día conduciendo los destinos del país? Yo le he manifestado la mejor voluntad para participar de aquellos proyectos que garanticen mayor desarrollo para Aysén dado que tengo una historia también en la construcción de políticas públicas para la región y por eso he insistido en el Plan Especial de Desarrollo Zonas Extremas tiene que ser participativo o sea creo que son los mínimos de los cuales debería partir la actual administración en la región esto no puede haber una nueva planificación desde el escritorio porque el ejercicio participativo ya se hizo y tuvo buenos resultados y eso si lo llevamos a nivel nacional nosotros lo que hemos señalado al menos desde el Senado con la bancada en la cual participo el gobierno lo que ha establecido hoy día y ha hablado de un gran acuerdo nacional en torno a 5 puntos ha hablado de infancia de seguridad pública de crecimiento económico y pobreza y salud entre otros temas nosotros decimos ok pero lo que le hemos pedido efectivamente al ministro Blumen una reunión algunos ya han tenido reuniones con el ministro del interior para decir ok pero cuál es el contenido de esta agenda porque obviamente ninguna bancada se va a oponer a avanzar en seguridad pública pero queremos conocer los formatos esto no es un cheque blanco y en eso hemos sido bien rigurosos porque se instaló la idea como del acuerdo nacional y acá todavía no hay un acuerdo acá el gobierno ha dicho estos 5 puntos son centrales nosotros encontramos que son 5 puntos importantes o sea salud educación son temas el tema de la araucanía ya está claro que no hay acuerdos respecto que tiene que haber un plan pero no que criminalice a la población mapuche y la estigmatice como los terroristas de la araucanía en eso es donde tenemos que entrar a conversar y por eso hemos señalado que esto no es cheque en blanco acá no hay un acuerdo nacional construido hay 5 temas que nos parece importante pero también creo que por ejemplo la reforma más que reforma una nueva constitución para Chile a mi me sorprende que el ministro Chadwick en una entrevista al ministro del interior haya señalado que no está entre las prioridades cuando ya no es un ejercicio que empieza ahora o sea hubo muchos cabildos ciudadanos se realizaron encuentros hay un proyecto entregado entonces debatamos en torno a lo que hay y continuamos con el proceso constituyente me parece sano si en rigor más allá de los cuestionamientos que pudo haber tenido el proceso la idea se lanzó se instaló hay gente que se restó y hay gente que participó efectivamente vamos a escuchar a los a ver a Ortiga ¿puede ser? vamos con lo tienes yo te mandé la producción completa ¿lo tienes separado ya o no? vamos con Ortiga y luego seguimos conversando con la senadora Jiménez